Me llamo Diego Quintana, soy el técnico asesor del programa de asistencia técnica a pequeños productores yerbateros en el marco del convenio entre el INTA, ENIN y la Fundación Argen-INTA. Hoy nos encontramos aquí en la chacra de un productor en el que estuvimos realizando un programa de interplantación. Hoy estamos haciendo la recorrida para ver cómo ha evolucionado la plantación que realizamos a fines de mayo. Nosotros aquí estamos ejecutando todas las tareas a través de la Oficina de Información Técnica de aquí de banda, del INTA, a cargo del ingeniero Pablo Robach. Nosotros aquí en la interplantación la iniciamos en el mes de enero, febrero, con las tareas primero de limpieza de los interlineos, donde iban a ir ubicadas las plantas. Bueno, en este caso optamos simplemente por el macheteo. Después de realizar el macheteo de forma manual, se hizo el subsolado profundo de los interlineos, no menor a una profundidad de 60 centímetros. Nosotros aquí, digamos, las tareas que iniciamos y vamos a seguir realizando, estamos aplicando el protocolo de interplantación que recomienda el INTA. Entonces nosotros aquí realizamos el subsolado profundo, a mediados de marzo, con el suelo seco. Eso es fundamental, digamos, que el suelo esté seco, para poder hacerlo y se pueda llegar a la profundidad correcta. Y que el suelo, digamos, se abra y no, se corte y no se abra. O sea, eso es lo fundamental. Nosotros, digamos, terminamos de hacer el subsolados y después dejamos transcurrir un tiempo considerable, con la idea para que nuestro suelo pueda incorporar humedad. O sea, la idea es que pasen el tiempo suficiente y llueva entre 150 a 200 milímetros, digamos, antes de la plantación. Nosotros, a fines del mes de mayo, comenzamos con la plantación propiamente dicha, respetando la distancia, digamos, de la plantación vieja, que en este caso tiene, bueno, entre líneos tiene 4 metros y entre plantas 2 metros y medio. Nosotros, junto con la plantación, hicimos una fertilización de base. En este caso, nosotros aquí aplicamos la mitad de la parcela, una fertilización orgánica con bocachi y la otra mitad hicimos fertilización química con basacote de liberación lenta de 9 meses. Estos plantiles, digamos, provenían en tubetes y, bueno, se hizo la plantación en forma manual. Lo que se hizo en el momento de las plantaciones es inmediatamente aplicar y poner los ponchos. En este caso son de tacuara, aquí de la chacra, del productor. Según, digamos, las tareas que tenemos pronosticadas, en el medio de agosto, septiembre, vamos a hacer una recorrida y ver las plantas, digamos, que no han podido establecerse. Vamos a hacer un replante de plantas, una reposición. Y después ya para el mes de enero, febrero, con la corroponente limpieza y, bueno, si es necesario, agregarle agua, ¿no? Hacer un riego, ¿no? Para ver que, bueno, es la época de más calor y, bueno, que muchas veces falta el agua. Mi nombre es Mateo González. Vivo en la localidad de Banda hace 50 años. Y desde hace aproximadamente 30 años poseo esta propiedad, en la cual comencé a plantar, con poca experiencia en esto. Y no había, en esa época que comencé, no había asesoramiento. Teníamos que recurrir a la experiencia de los colonos en la época. Y por eso mi plantación está en esa distancia y, bueno, tal vez algunas otras fallas que hemos tenido. Me entero de los programas del INTA a través de los medios de comunicación. Y después, gentilmente, se acerca la gente que está en banda, que es Pablo, Pablo Roach y Diego Quintana. Y, este, me ofrecen este asesoramiento. Comenzamos con un análisis de suelo. Después, otros asesoramientos que tuve. Y, bueno, y a continuación de eso, este, me informan que íbamos a tener un... que iba a tener plantas del INTA. Agradecí muchísimo por esto. Y, bueno, y hemos realizado la plantación y... y seguimos, este... seguimos con ello, este... viendo la evolución de esto. Tengo plantado dos hectáreas de hierba. De distintas edades tiene la plantación. Los recursos que tuve no eran muchos, así que fui plantando... poblatinamente. Y, en esta oportunidad, recibí mil plantines... de la estación de la agencia del INTA, en banda... este... que lo hemos aplicado a una hectárea de hierba. Yo ya inicié hace tres años, en otro cuadro, en otra parcela, en este tipo de plantación, de interplantación. Pero no lo hice como debía ser, o sea, por falta de medio. Y veo que el desarrollo de las mismas, de las plantas, no es la que uno desea, ¿no? Bueno, entonces, mis expectativas están puestas en esto. Buen subsolado, como han aconsejado. Y, bueno, estamos ansiosos, digamos, de ver el crecimiento de esto y continuar con otras hectáreas más. Estoy agradecido a la gestión y a la gentileza de los técnicos. Gracias. Gracias. Gracias.